Amigo de TodosAlta.com, bueno, en los últimos días empezó a circular por las redes sociales y más que nada por un portal de noticias, en nombre de Pablo de la Loa, estamos con Pablo. Y bueno, te acusan como el supuesto amenazante a Saenz. ¿Qué tenés para contarnos y relatar un poco lo que está pasando, no? Sí, más que nada, bueno, quería agradecerle por la invitación. Si salgo a los medios, nada más que es para aclarar este malentendido que hubo. Estoy ajeno a esa amenaza al Intendente, porque en realidad nos juntamos con esta persona que tengo el conflicto, que sale a hablar por un tema totalmente diferente a lo que es contratar a alguien y ni nada por el estilo. Y bueno, a raíz de eso, ahora se generó una problemática importante que ha llevado hasta los medios nacionales. Y bueno, presenté mis pruebas, presenté todo lo que sé, los audios y todo, para que realmente esta persona que habló, ahora tenga que corroborar lo que dijo. Porque es fácil salir y decir y ensuciar a alguien sin tener las pruebas correspondientes. ¿Cómo las tengo yo, gracias a Dios? Y las tengo no porque sea de casualidad, sino porque me habían prevenido que este era un tipo, una persona peligrosa y que realmente cuando recibí la primera amenaza dije, no, o sea, yo no sé cómo se puede desenlazar esto. O como de hombre a hombre o como una charla de caballero que de última nos damos la mano. Entonces, realmente se desarrolló otra cosa. Este tipo salió presentando un audio. Yo a esta persona la conocí debido a un festival que la invitaron a mi hija a ver para Abel Pinto, que todo el mundo conoce. Y bueno, ahí conocí a esta persona porque fueron a conocer a mi casa, le abrí la puerta para que conozcan el sueño de mi hija. Y estaba esta persona ahí. O sea, yo le abrí las puertas a mi casa para que después yo recibiera amenaza de este tipo. O sea, si él es un apretador o es un tipo que tiene una vida ya jodida y quiere joder la vida de otros, no. O sea, discúlpame, pero no. Por eso él me citó en un lugar donde era un bar medio de la San Martín que no me daba las garantías de seguridad. Entonces yo le cambié el lugar y dije, bueno, me junto a la MPM del shopping, donde hay cámara, donde hay policía, gente que entra. El tipo se va a encontrar medio complicado si tiene la función de hacer algo. Y bueno, ahí van a ver las charlas, van a ver que estoy yo con un amigo que los llevo para aclarar este tema y por recaudo de que suceda algo. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que todo va a llegar a buen puerto, pero con la verdad. O sea, no le deseo el mal a nadie, somos gente de trabajo, no es un problema de la balcarce con el intendente, nada que ver. O sea, y sí queremos llegar a fondo con nuestro estudio de abogado para ver de dónde se origina y cuál es la finalidad de esto. Porque no es tan solo un daño que me hacen económico o social, sino el daño más fuerte y el más doloroso para mí es el de mi hija. O sea, que mi hija me llame para decir, mi papá, ¿qué sos? O sos un tipo que mandó a matar al intendente. O sea, no tengo con qué cara hablarle a ella cuando nosotros dos luchamos por la vida. Luché por la vida de mi hija, valoro la vida de otro, ¿cómo voy a ir a quitarle la vida? No soy de actuar así, soy, aparte, más de eso, respeto a Dios, tengo temor a Dios. O sea, soy cristiano. O sea, hay muchas cosas que el que no me conoce puede prejuzgar, pero el que me conoce sabe de dónde vengo. Pero bueno, más que nada yo creo que espero que todo esto se resuelva y que bueno, que esta novela que han hecho, que han generado, o sea, esta persona que le dan 40 minutos para que esté de espalda y hablando cosas de cómo opera un ciclo, o sea, cosas incoherentes, que bueno, que yo gracias a Dios presenté todas mis pruebas, estoy tranquilo. Por eso por ahí decían, el que nada hace, nada teme, y es la verdad, porque no tengo nada que esconder. Y bueno, más que nada estar a la voluntad del fiscal y del juez. Por eso no puedo contar detalles ni nada, porque bueno, es un pedido de nuestros abogados, pero más que nada para respetar que primero lo vean la gente que lo tenga que ver, las pruebas y todo, y después contar la verdad, que voy a venir a contarles la realidad, y ustedes se van a enterar de las cámaras y de todo, y yo creo que ahí se va a ver si juzgaron mal o si realmente el daño que hicieron. Por eso por ahí hay algunos medios que tuvieron respeto, hay otros que no tuvieron cautela y se manejaron de otra manera, y bueno, qué sé yo, sé que también este conflicto ha sido medio notorio, porque un funcionario importante, con un lugar donde yo trabajo, o sea, yo soy relaciones públicas, soy tarjetero, no soy dueño del negocio, los negocios son de mi hermano, y hace 20 años nos dedicamos a esto, y si hoy nos sacaron de un lugar, nos fuimos para otro lugar, estábamos en la zona sur, o sea, no nos manejamos operativamente como mafia, o sea, nos cambiamos de lugar, nos regimos a las normas que corresponden, y vivimos de esto, no vivimos de otra cosa, entonces el daño que hicieron es muy grande, entonces queremos llegar a fondo, y bueno, agradecerles que me hicieron esta nota. ¿Pensás que hay algún tipo de diseñamiento con la familia, o especialmente con vos? Yo creo que si hubiera sido conmigo, hubiera terminado una charla de hombre a hombre, como nos tendríamos que haber, como nos juntamos. ¿Una amenaza, extorsión, diciéndote voy a pasar el audio, si no me das tal cosa, hubo algo de eso? No, 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 un problema de él con otra persona, ¿entendés? Y bueno, de ahí se desalazó todo, pero después me terminó amenazando a mí, entonces esa reunión justamente era para aclarar cosas, pero bueno, independientemente de eso, acá hay otros fines, ¿entendés o no? Hay otros fines y es visible, ¿entendés? Pero bueno, ojalá que se aclare, ojalá que esto no nos lleve a nosotros a una situación, como te digo, social, económica y de todas las áreas, porque cuando esto se aclarezca, yo seguiré trabajando de lo que trabajo, y no me molesta que la gente prejuzgue o haya dicho, pero bueno, tendrá la verdad, espero que sea lo más rápido posible. Entonces se está avanzando legalmente con el caso. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias Pablo y bueno, esperamos que todo se solucione y se sepa la verdad. Muchísimas gracias.